... Alejandra, decíamos, el Costa Borte presenta, ustedes investigan, hacen todos los números y presentan una propuesta. Pero una propuesta simplemente con este número sí, este número no, ¿cuál es el contexto de la propuesta en sí? Bueno, el contexto de la propuesta, nosotros elaboramos esa propuesta también a partir de los datos de la EGI que publica, es decir, no simplemente bajamos un número y subimos otro, sino que miramos, tratamos de mirar también que la propuesta que estábamos haciendo cerrara con el objetivo de recaudación que tenía el gobierno. Y la base de la propuesta era justamente tratar de aumentar la recaudación y no reducir el gasto, más allá de que hay ciertos gastos, como el que hablábamos recién, que compartimos, que tienen que ser reducidos, que tienen que ser mejorados. Y bueno, y el segundo, los otros dos puntos bastante importantes en que basamos conceptualmente para elaborar la propuesta es tratar de cambiar esa distribución del esfuerzo que se hace entre el trabajo y el capital, y además que dentro de los trabajadores justamente las primeras franjas no fueran afectadas. El gobierno dice que va a recaudar casi un punto del PBI, 477, 478, y ustedes presenten una propuesta con 500 millones. Sí, bueno, más o menos hablamos de los mismos números. ¿Y cuál es la base? ¿Cómo redistribuyen ustedes a nivel del trabajo y a nivel del capital también? Sí, bueno, nosotros proponemos un incremento en la tasa del IRAE, que del 25 al 30%, y en función de lo que se recauda actualmente por IRAE, hacemos una simulación de cuánto... ¿El IRAE es el impuesto? A la actividad empresarial, perdón, sí. Nosotros, en base a lo que hoy se recauda por IRAE con una tasa de 25%, nosotros hacemos una simulación de cuánto se pasaría a recaudar con una tasa de 30%, suponiendo incluso que haya una menor actividad económica para el año siguiente, es decir, no lo hacemos linealmente, sino que suponemos que también la actividad económica se va a ver afectada a la baja, y bueno, cómo impactaría ese incremento de tasa de 25 a 30%, eso genera mayores ingresos, y también ponemos énfasis en grabar al patrimonio. Perdón, el IRAE, lo dijimos hoy al pasar, como tú lo dijiste al pasar, antes estaba en 30%. Sí, previo a la reforma tributaria. Previo a la reforma tributaria del Frente Amplio estaba en 30%. Se baja a 25% por estímulos y demás. Sí, se baja a 25% y luego se dan algunos cobros adicionales según haya reinversión, haya reparto de utilidades, sí. Pero la tasa general está en el 25%. Estaba en 30%, se está pidiendo volver a esa tasa. Sí, nosotros planteamos volver al 30%, nos parece que además es importante como señal, si estoy incrementando las tasas, estoy haciendo un ajuste fiscal o una consolidación fiscal y estoy pidiendo a la sociedad un esfuerzo en este momento, nos parece que así como aumentan las tasas de IRPF, que nosotros no decimos no aumentan el IRPF, simplemente tratamos de proteger los salarios, el IRPF categoría trabajo, tratamos de proteger los salarios más bajos, decimos también tiene que haber una señal de incremento en la tasa de impuesto a la actividad empresarial. ¿Y el patrimonio? Sí, eso a nosotros es un tema que nos genera bastante preocupación porque el impuesto al patrimonio es un impuesto que no ha estado arriba de la mesa en la discusión siquiera. En el caso de la actividad empresarial, el gobierno dice no aumentemos las tasas, pero podemos recaudar más por estas otras modificaciones. En el caso del impuesto al patrimonio, es un impuesto que, el impuesto al patrimonio, por si alguien no lo sabe, básicamente se cobra sobre el patrimonio o la riqueza acumulada que tengan las personas y se empieza a cobrar, se le cobra tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas, a las empresas. Y hay también, como en el resto del IRPF, hay un monto mínimo no imponible, es decir, hay un determinado patrimonio, hoy por hoy andan los 120.000 dólares, por persona que por ese monto no se paga impuesto. Y a partir de ahí se empiezan a pagar unas tasas, unas tasas que a nuestro juicio son muy bajas. Y que cuando se presentó, cuando se elaboró el proyecto de reforma tributaria en el 2007 estaba pensado que el impuesto al patrimonio fuera bajando hasta eliminarse. Eso fue bastante criticado, no se eliminó, pero consideramos que las tasas son muy bajas, que ahí hay una riqueza acumulada, y que es importante grabar, porque además la riqueza en Uruguay está mucho peor distribuida que lo que están los ingresos. ¿Y ustedes qué modifican ahí en ese porcentaje? Nosotros básicamente lo que planteamos es mantener el monto mínimo no imponible de esos 120.000 pesos, que no sea afectado, pero aumentar los porcentajes de grabación, hoy la tasa está en el 0,7%, nosotros proponemos llevarla al 1%, la segunda tasa parte del 1%, nosotros también proponemos incrementarla un poquito más, y básicamente eso tiene dos objetivos, por un lado incrementar la recaudación, hoy por hoy por impuesto al patrimonio se recauda lo mismo que lo que se pierde de recaudar. ¿Qué quiere decir? Hay exoneraciones sobre el impuesto al patrimonio que hacen que el Estado deje de recaudar la misma cantidad que la que recauda. Entonces ya tenemos muchas exoneraciones en el impuesto al patrimonio, y lo que se recauda es bajo, no es tan alto comparado con otros impuestos, justamente porque se ha ido desgrabando el patrimonio. Además de que eso permite una mayor recaudación para el gobierno, a nosotros conceptualmente desde la base nos parece que es importante mejorar la parte impositiva, mejorar la distribución de la riqueza acumulada, y para eso hay que utilizar los instrumentos tributarios. Alejandra, ¿tú recordás cuánto se puede recaudar en porcentaje por lo menos desde este lado, del capital y del patrimonio? Bueno, nosotros, nuestra propuesta, el incremento que tendría el impuesto al patrimonio implicaría una recaudación de unos 90 millones, y el incremento que proponemos en el IRAE de unos 100 millones, que se acumularían esos 100 millones a lo que hoy el gobierno propone aumentar de recaudación de IRAE por esas correcciones que se hacen. Entonces eso permitiría alivianar la carga sobre el trabajo y para nosotros ese menor peso justamente tiene que recaer en las primeras franjas. Y en cuanto, por ese lado estaríamos en la parte empresarial, digamos, impuesto a ganancias, y por el lado del trabajador, ¿cuáles son las modificaciones en cuanto a porcentajes más o menos? Bueno, nosotros, en realidad nosotros venimos, estamos proponiendo que esa franja que hoy hablábamos, que es bastante grande, que va de 50 a 167 mil pesos, que se abran dos, y que básicamente desde 50 a 100 mil pesos, salarios mensuales, sigan teniendo la misma tasa a la que aportan hoy, que es del 20%, y que sí se incremente de 100 a 167, esa que está en 20%, porque la franja es una sola, pase al 25. También incrementamos las tasas... El gobierno está pasando tres puntos, nada más, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta nuestra propuesta, para quien la lea, hay que tener en cuenta cómo se liquida el IRPF, porque uno dice, bueno, pero en realidad después al que gana más de 167, al que gana más de 250, y al que gana más de 300, porque tenemos franjas en esos montos, bueno, el PIT-CNT también son ingresos por el trabajo, y les quiere aumentar mucho los porcentajes. Es verdad que los porcentajes... Estamos hablando de arriba de un 40% que propone el PIT-CNT, ¿no? No, nosotros sí estamos planteando que para... Es verdad, para la última franja, la tasa sería del 40%, proponemos que sea del 42%, pero hay que tener presente que en la tasa efectiva, cuanto uno termina pagando en realidad, no cambia mucho. ¿Por qué no cambia mucho? Porque el que gana 300 también se ve afectado por el pago entre 50 y 167, que hoy el gobierno le propone aumentar tres puntos, y nosotros proponemos que hasta 100 no cambie, ¿sí? Entonces, la manera de liquidar el IRPF, que el que gana 300 va pagando por todas las franjas, hace que nuestra propuesta de bajar las primeras franjas e incrementar las últimas, no afecte de manera importante a las últimas franjas, porque pagan más por esas últimas franjas, pero menos por las anteriores. Entonces, en lo que le llamamos la tasa efectiva... Porque, de nuevo, se va pagando por... Por franjas. ¿Cuánto se gana? Por franjas. Sí, 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 sí. Se va pagando por franjas. Entonces, el que gana mucho va pagando por todas las franjas. Entonces, al bajar el peso de las primeras o al bajar ese incremento de las primeras, los que ganan muchos también se benefician. Eso es lo que en el IRPF le llamamos la tasa efectiva, que es lo que uno termina pagando respecto a su ingreso o a su salario, en este caso. Entonces, cuando miramos la tasa efectiva y miramos los salarios más altos, el cambio en la tasa efectiva no es importante. No es de esos 12 puntos como uno miraría al pasar. Eso es importante, porque en realidad no todo el mundo sabe o tiene claro cómo se liquida el IRPF. Y la otra cosa que sería importante para esos salarios grandes y que alivianaría el peso de aumentar las últimas franjas es el cambio que nosotros proponemos en las deducciones. Hoy por hoy las deducciones también tienen franjas, arrancan en el 10% el porcentaje de deducciones y van aumentando. El gobierno propone bajarlas a 8% y que se mantengan planas y nosotros proponemos que vayan aumentando hasta el 20% y se mantengan planas. Quien más gana también tiene mayores deducciones porque hace más aportes al FONASA. Bueno, eso tiene su devolución hoy, pero más aportes a la seguridad social. Tiene mayores aportes, tiene mayores deducciones. En la propuesta del gobierno va a tener un menor porcentaje para deducir y nosotros proponemos que se aumente. Entonces, tampoco estamos recargando. Es decir, bueno, solamente que pague más el que gana mucho por el trabajo. Esa tampoco es la idea. ¿Y cuánto saldría por el tema del IRPF? En nuestra propuesta, creo que termina andando en los ciento y algo de millones. Sí, baja en unos 100 millones según lo que propone el gobierno. El gobierno propone que por esfuerzo fiscal del IRPF se recauden unos 283 millones. Creo que nuestra propuesta terminó quedando en unos 170 millones. Es decir, en buen romance, ustedes proponen sacarle a la masa salarial 100 millones menos que el gobierno. Ahí está. Eso sería más o menos la idea, sí. Y en cuanto al tema gastos, ¿hacemos la pausa? Dale. Y hablamos de este punto y otros de lo que hace a la economía, sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores. No, 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 no.